Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor, vivo más mi soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor, para mí la luna es un lugar. Del cielo una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más.